La Paz Somos Community Medical Day Care Ofrecemos ayuda a los incapacitados con sus citas médicas, medicamentos, transporte y otros servicios. Tenemos muchos años de experiencia. Para una consulta privada, llámame Samuel Soto al 609-420-6015 o a Jackie Lafermera a 856-696-4442. Somos Community Medical Day Care. Hola, buenos días, amigos de Perfil Latino. Esto es su programa de la comunidad para la comunidad. Yo soy el Dr. Harry Paraisón y hoy es el Domingo de Jesús Resucitado. Felicidades a todos ustedes para el Domingo de Pascua. Y pues como siempre tenemos a nuestro invitado de honor, el señor Andrés Arango. Es el delegado del Obispo para el Ministerio Hispano. Andrés, felicidades. Feliz Domingo de Pascua. Gracias, Harry. Una feliz Pascua para ti y para todos los televidentes. También la feliz Pascua y que realmente Jesús Resucitado esté reinando y viviendo en cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. Muy bien. Pues mira, siempre es la fiesta más importante de nuestra iglesia. La gente, pues los que no vienen a la iglesia regularmente, este día se visten de gala y van a participar en la iglesia. O sea, ¿qué representa para ti el Domingo de Pascua? Como tú dices, el Domingo de Pascua es la fiesta principal para todos los cristianos, sobre todo para nosotros también como católicos. Y todos sabemos, acabamos de pasar 40 días, que fueron 40 días de preparación. O sea, el número 40 tiene un significado bien importante en la Sagrada Escritura. O sea, 40 días creemos que pasó Jesús en el desierto preparando su misión. El tiempo que pasó el pueblo de Israel al ser liberado de la esclavitud de Egipto. Y por eso nosotros, esos 40 días, nos preparamos para una gran fiesta. Hay veces creemos que simplemente es un tiempo, bueno, hay que orar más, hay que ayunar, hay que hacer sacrificios. Pero lo que no entendemos es que nos estamos preparando para una gran fiesta. Es cuando te invitan a una fiesta y entonces la gente durante el día no come mucho para poder, cierto, cenar bien en la fiesta. Eso es lo que hacemos, prepararnos espiritualmente para la gran celebración. La celebración de que Jesús está vivo, de que Jesús está resucitado. Pablo, el apóstol San Pablo, dice en una de sus cartas, si Jesús no hubiera resucitado, van a ser ya nuestra fe. O sea, si Jesús no resucitó, no tiene sentido nuestra religión, no tiene sentido lo que nosotros creemos. Entonces, por eso ese día conmemoramos que Jesús sufrió, a Jesús lo torturaron, a Jesús lo crucificaron, a Jesús lo sepultaron. Pero creemos que el sepulcro está vacío, que la tumba está vacía porque Jesús es Dios, tiene poder sobre la muerte y Él ha resucitado para podernos dar nueva vida. Y eso es lo que celebramos. Yo creo que hoy este día de que las familias, un día familiar, un día en que compartimos con amigos. Pero que recordemos que la razón de que estamos unidos es porque Jesús está vivo, Jesús ha resucitado. Exacto, Jesús ha resucitado en nuestros corazones porque lo seguimos celebrando año tras año, es la tradición de la iglesia. Pero pues, platícanos un poquito, mira, durante la cuaresma, en la liturgia, no cantan el aleluya. Pero hoy, ayer, por ejemplo, hicieron el sábado de gloria, cantaron el aleluya y luego lo van a volver a cantar de nuevo. Pero en una cosa muy espectacular, ¿cuál es el significado de que 40 días no cantamos el aleluya? Y en este día, pues, nos vamos como todo el mundo, como que la gloria vuelve a aparecer, se canta el aleluya. Claro, sí, y lo que tú dices, yo espero que muchos de nosotros hayamos ido ayer a la gran fiesta, a la vigilia pascual. Hay veces, bueno, expresar esto, hay veces especialmente como latinos, tenemos mucho la tendencia de celebrar las cosas de dolor de la religión. Entonces, por ejemplo, miércoles de ceniza, la iglesia está llena de gente y está bien, gloria a Dios. Viernes Santo, vemos mucha gente en las procesiones, vemos mucha gente en el viacrucis, vemos mucha gente en la adoración de la cruz y está bien, eso lo tenemos que hacer. Porque recordamos que en ese madero Jesús es crucificado por amor a nosotros, por mostrarnos cuánto nos ama, para darnos la salvación. Pero muchas veces muchos cristianos y tristemente muchos latinos nos quedamos simplemente con un Jesús muerto, con un Jesús crucificado. Y por eso ayer, así como el domingo es el día más importante de la semana para nosotros los católicos, el sábado, la vigilia pascual de sábado en la noche que celebramos ayer, la llama la iglesia la fiesta de las fiestas. O sea, es la ceremonia más importante de todos nosotros como católicos de todo el año. Y los que fueron ayer a la ceremonia pudieron ver, es hermoso cuando leemos varias lecturas, tanto del Antiguo Testamento, recordándonos cómo Dios fue liberando al pueblo de Israel del Nuevo Testamento. Y como tú dices, y cantamos el gloria de una manera bien solemne y el aleluya. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante estos 40 días? La iglesia es muy sabia y la iglesia trata durante cada año de llevarnos por la vida de Jesús, de hacer un recorrido por la vida de Jesús. Entonces, ¿qué hicimos en estos 40 días? Tratamos de vivir un poco la vida de Jesús en el desierto. O sea, la vida de Jesús un poco de sacrificio, de oración, de intimidad. Tratamos de no cantar, ¿cierto? El gloria, el aleluya para recordar. Bueno, estamos en un tiempo de preparación para recordar y celebrar con gozo el que Jesús ha resucitado. Y el aleluya, o sea, es un canto de gozo, es un canto de alegría, es un canto de celebrar que Jesús está vivo. Por eso, seguramente los que fueron ayer a la Biblia Pascual vieron cómo sonaban las campanas o incluso seguro la mayoría de iglesias durante el gloria sonan las campanas. Y ese aleluya es para recordarnos que no solamente resucitó, como tú dices, unos dos mil años atrás, sino que sigue resucitando hoy en nuestras vidas, hoy en nuestros corazones. Y en estas parroquias aquí en la zona de nosotros, en la zona de Cumberland County, Camden, hay procesiones bastante grandes. Han crecido a través de los años las procesiones del Viernes Santo. No tenemos imágenes de eso porque eso se graba un poquito con anticipación, pero pues hemos vivido, tú los has vivido, las procesiones como han crecido en los últimos años. Pero realmente, pues va mucha gente a eso, como dices, ¿no? Al Viernes Santo. Pero bueno, eso nada más es como un recordatorio. Pero la fiesta más importante es la fiesta de resurrección. Es la que vamos a vivir y seguir gozando el resto del año. Claro, completamente. Y yo creo que las procesiones son una de las riquezas también que hemos traído los latinos aquí a la iglesia americana. O sea, que realmente lo que pide la iglesia es simplemente pues las liturgias, el Jueves Santo, la celebración de la Eucaristía, el lavatorio de los pies, el viernes la adoración de la cruz, lógicamente la ceremonia de la Vigilia Pascual que vivimos anoche. Pero lo lindo de nuestra religiosidad popular, o sea, ciertas celebraciones que como latinos hemos visto en nuestros países y hemos traído. Y lo que tú dices, yendo a varias iglesias aquí de nuestras dioses durante la Semana Santa, vemos mucha gente. La procesión, por ejemplo, el Domingo de Ramos, preciosa, o la procesión del Viernes Santo, el Viacrucis, acompañando a Jesús. Muchos lugares lo hicieron en vivo, o sea, recordando, recordando eso que pasó. Pero como tú dices, hoy no es simplemente un recuerdo algo que pasó. Hoy es que Jesús está vivo y me traes a mi mente. Yo soy de Medellín, Colombia, y mi parroquia en Medellín. Recuerdo, tenemos un gran parroco y era acostumbrado a hacer una hermosa procesión también el Domingo de Resurrección. O sea, había mucha gente, el Domingo de Ramos, el Viernes Santo, el Viacrucis. Pero el domingo, antes de las ceremonias, también había una procesión. Y así como el Domingo de Ramos se llevan las palmas, él hacía como globos, balúns, ¿cierto? Y los inflaba y era precioso de también celebrar que Jesús está vivo. Oh, es interesante. Mira, en México, por ejemplo, hacen una crucifixión de Jesús. Pero lo hacen en vivo en un pueblo que se llama Ixtapalapa. Seguramente eso lo han visto en otros canales de televisión. Es grandísimo eso. Pero realmente hacen, repiten el escenario en vivo. Hacen el crucifijo y pues es tremendo. Pero bueno, pues hoy más vamos a hablar de lo que es resucitar. Bueno, en el contexto moderno, ¿cómo podemos poner la vida de Jesús? Pero el Jesús resucitado, ¿qué nos da el Jesús resucitado a la familia, a los que trabajan? ¿Qué significa el Jesús resucitado para esas personas? Bueno, el centro de nosotros como cristianos, como católicos, vuelvo a repetir, el centro es que Jesús está resucitado, que Jesús está vivo, que Jesús es Dios, que Él ha vencido la muerte, que la tumba está vacía. Uno puede ir alrededor del mundo a visitar tumbas de grandes personajes a través de la historia y puedes ver la tumba y te dicen que ahí está el cuerpo de X personaje bien importante. Cuando uno va a Tierra Santa y uno va a Jerusalén es interesante. Tú visitas la tumba y te dicen que fue la tumba donde está Jesús, pero no hay cuerpo porque resucitó, porque Él está vivo. Pero ¿qué significa eso en un sentido práctico para nosotros? La resurrección está completamente conectada con la esperanza. Y yo creo que todos nosotros de una u otra manera tenemos problemas en nuestras vidas. Tenemos dificultades, sean problemas matrimoniales, familiares, sean hijos tal vez perdidos en miles de cosas del mundo, sean problemas económicos, sean enfermedades que hay en nuestras vidas. Y que son cosas que hay veces como que, bueno, que esto no hay salida, ¿qué podemos hacer? No hay razón de ser, tal vez muchas personas pueden decir, no hay razón de ser, de continuar con esta relación, no hay razón de ser, de continuar luchando con este hijo. Ya mi vida no tiene sentido porque los médicos me han dicho que esta enfermedad ya no hay nada que hacer. Y ahí viene el concepto de esperanza. O sea, como católicos tenemos tres virtudes que llamamos tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y el amor. O sea, el amor lo tenemos que vivir cada día. Y la esperanza es decir, bueno, Dios todo lo puede hacer y va conectada con la fe. O sea, si Dios venció la muerte, para Él no ha sido imposible. Y por eso hemos visto cómo Dios sana muchos problemas en las vidas familiares, cómo Dios bendice hoy unos testimonios de conversión de hijos perdidos en el mundo y que han vuelto incluso sanaciones físicas. Uno continúa oyendo cómo Dios actúa grandemente. Entonces, es esperanza en dos líneas. Dios tiene la solución para nuestros problemas. Tal vez no la que nosotros pensamos, ¿cierto? Porque tal vez Dios no te sana de la manera que estás esperando, pero te consuela, te da fortaleza para huir la enfermedad. Pero el otro punto de la esperanza es saber que estamos aquí. Nuestra vida es pasajera. Estamos de paso. Dice la palabra de Dios que son 70, 80 años que uno viva comparado con toda la eternidad. Y la esperanza para nosotros es Dios tiene la solución aquí para ayudarnos, para acompañarnos, para poder hacer milagros, pero sobre todo saber que un día vamos a resucitar con Jesús, que un día cada uno de nosotros vamos a ir al cielo y estar con Él y gozar de las maravillas que Él tiene preparadas para nosotros. Ok. Y luego las personas, por ejemplo, en la cuaresma dicen, por ejemplo, una persona que fumaba o una persona que tenía algún tipo de problema, dice en la cuaresma va a dejar de fumar, va a dejar de hacer eso. Bueno, entonces cuando viene el domingo de Pascua piensan que, bueno, yo ya cumplí con la cuaresma, ya voy a otra vez volver a fumar, entonces volver a hacer, ¿en qué manera podemos hacer que el Jesús resucitado haga que esta persona continúe con el buen hábito o con el sacrificio que hizo durante la cuaresma? Claro, no, no, muy buen comentario el que tú haces, porque es que realmente el sentido, como tú dices, de las resurrecciones, es que podamos resucitar a Jesús en una vida nueva. Y el concepto es la cuaresma es para prepararnos, ¿para qué? Para resucitar a una vida nueva. Tú me recuerdas un gran amigo en Colombia, un conocido en Colombia, que le gustaba mucho tomar, le gustaba mucho la cerveza, y entonces el hombre prometía desde que empezaba la cuaresma no tomar absolutamente nada de licor. Pero hoy, domingo de Pascua, se pegaba a una borrachera que se perdía tres días, no aparecía en la casa y todo. Entonces, ¿cuál fue la razón de ser? O sea, perdió realmente todo lo que hizo. Y como tú dices, la cuaresma es mucho más que dejar el chocolate, es mucho más que dejar de tomar Coca-Cola. Es decir, bueno, hay cosas en mi vida que no están bien, hay cosas en mi vida que están dañando mi salud, hay cosas en mi vida que tal vez están dañando mi vida familiar. O sea, ¿qué puedo en este tiempo de luchar con la gracia de Dios para cuando Jesús resucite hoy poder cambiar completamente? Y si tal vez era maltrato a la esposa, a los hijos, ahora darles un amor completamente. Si es un vicio que el dinero está afectando la vida de tu familia, está afectando tu salud, Jesús tiene el poder de sanarte y poder estar en una vida nueva. Entonces, realmente eso es lo que nos llama Jesús. En este tiempo, resucitar con Él para empezar una vida llena de amor y dejar muchos de los vicios que no nos dejan ser felices. Sí, o sea, resucitar realmente con Jesús no es nada más el acto de ver que lo resucitamos, que lo crucificamos de alguna manera, pero repitiendo eso el Viernes Santo y este domingo vamos a resucitar con Él, pero resucitar con Él en nuestras vidas, en nuestra manera de ser, en nuestro comportamiento, en cómo tratamos a nuestra familia, qué podemos hacer para mejorar. Bueno, para nosotros católicos, después de que venga el domingo de resurrección, ¿en qué la iglesia nos puede ayudar a que eso se mantenga durante el resto del año? Claro, claro. Una cosa importante, a veces nos quedamos solamente con un día, el domingo de Pascua, y es algo bien interesante. O sea, la iglesia, primero los primeros ocho días después de hoy, del domingo de Pascua, estos ocho días que vienen, es como si fuera una fiesta continua. Nosotros nos hemos quedado solo con un día, pues realmente lo que llamo la octava de Pascua. Ocho días que es como una fiesta grande, que debemos gozarnos continuando disfrutando la resurrección del Señor. Y fuera de eso, así como nos preparamos 40 días, ahora son 50 días hasta la fiesta de Pentecostés. Y son 50 días de Pascua, de gozo, de alegría, y que la iglesia, ¿qué? Con las lecturas, con la oración, nos invita a que podamos vivir eso. Y hay una fiesta muy importante, que tú dices que la vamos a vivir dentro de ocho días, que es la fiesta de la Divina Misericordia. El Papa San Juan Pablo II, él canonizó a una gran mujer, Sor Faustina, Santa Faustina, que fue a la que ella tuvo varias apariciones de Jesús de la Divina Misericordia, que le dijo que pintaron una imagen, que es la imagen que nosotros tenemos de la Divina Misericordia. Y el Papa Juan Pablo II estableció el domingo, después de Pascua, la fiesta de la Divina Misericordia. Y lo que tú dices es algo muy importante, porque la conversión nosotros no podemos, nosotros solos no podemos. Esta es nuestra fe como nosotros cristianos. Yo sé que todos los que nos están escuchando, y nosotros mismos personalmente, ¿cuántas veces hemos tratado de dejar cosas por nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos querido cambiar, y tarde que temprano volvemos a lo mismo? O sea, nuestra fe es, yo solo no puedo, pero Jesús está conmigo y Él me da la gracia. Entonces, ¿qué nos recuerda a la fiesta de Divina Misericordia? Que somos pecadores, que varias veces fallamos, que varias veces nos caemos, pero que tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso que nos levanta, que si nos acercamos a Él y le pedimos su ayuda, Él nos va a dar la gracia de poder caminar y cambiar. Entonces, esas son unas de las herramientas que, digamos, la Iglesia nos da, y más ahora que estamos en el año jubilar de la misericordia que ha puesto también el Papa Francisco durante este año. Ok, y tú, pues ya tenemos la Divina Misericordia y tenemos las puestas santas. Hemos hablado mucho de las puestas santas en ese programa porque es el año de la misericordia como lo ha declarado el Papa. ¿Ya has pasado abajo de unas puertas santas? He pasado abajo de una puerta santa, sí, sí. Y espero ahora, el 3 de abril, pasar debajo de la puerta santa también con varios hermanos y hermanas aquí de la comunidad latina, claro. Y espero que los televidentes aprovechen a pasar. ¿Tú ya pasaste? Sí, sí, sí. Yo, inclusive, en el día que inauguraron la puerta santa, estuve ahí. Entonces, pero volví a pasar un par de veces más en esa puerta santa para poder tener las bendiciones que te traen pasar en la puerta santa. Pero, pues, ustedes en sus casas, ustedes han venido a pasar abajo de la puerta santa aquí, los que viven cerca en Vailon, en la Divina Misericordia, porque de eso vamos a hablar después de una pausa, porque viene un concierto muy interesante para celebrar la Divina Misericordia aquí en Vailon, el 3 de abril, pero de eso vamos a hablar después de una pausa. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, shalom, sea la paz. Somos Community Medical Day Care. Ofrecemos ayuda a los incapacitados con sus citas médicas, medicamentos, transporte y otros servicios. Tenemos muchos años de experiencia. Para una consulta privada, llámame Samuel Soto al 609-420-6015 o a Jackie Lafermera a 856-696-4442. Somos Community Medical Day Care. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, continuamos con Perfil Latino del programa de la comunidad. Para la comunidad, hoy estamos en el Domingo de Resurrección. Jesús resucitado en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, para que nos siga dando esta alegría, esta fortaleza para seguir haciendo el bien entre nosotros en el resto del tiempo que estamos acá. Pero estamos con Andrés. Andrés Arango es el delegado del Obispo para el Ministerio Hispano en la diócesis de Camden. Y vamos a hablar de una gran fiesta que va a haber para la Divina Misericordia. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a una cantante y predicadora, Marta Reyes. Andrés, cuéntanos, ¿qué nos va a traer Marta Reyes? ¿Más alegría para seguir resucitando con Jesús? Claro, más alegría, era lo que estábamos hablando, que no nos podemos quedar hoy solo en la fiesta. La fiesta continúa por 50 días y por eso hemos preparado desde la diócesis, lo hemos llamado la fiesta hispana de la Divina Misericordia. Yo sé que algunas de sus parroquias también tendrán algunas celebraciones, pero para los que puedan ir, vamos a estar el domingo, el próximo domingo, 3 de abril, en la parroquia Divina Misericordia, de 12 y media a 6 de la tarde. Y vamos a comenzar, lo que tú decías y hablamos ahora, vamos a comenzar en una procesión cruzando la Puerta Santa para ganarnos las indulgencias, las bendiciones, el perdón del Señor. Vamos a celebrar la Eucaristía juntos, que es la base de nosotros como católicos, celebrar la Eucaristía en un gran gozo, en una alegría. Después, lo que vamos a compartir también la vida en comunidad, vamos a tener un lunch también, porque es una gran fiesta para todos nosotros. Y después vamos a tener, como dices, a Marta Reyes. Marta Reyes es una cantante y predicadora católica. Ella es puertorriqueña, pero lleva varios años viviendo en Los Ángeles, California. Y es una mujer con un gran don de Dios para la música, para hablar de las cosas de Dios, y especialmente en la sanación interior. Y por eso hemos llamado este evento, digamos, el lema que le hemos dado a este evento es el poder sanador de la misericordia. Entonces, ella nos va a venir a hablar de cómo cuando recibimos la misericordia de Dios y a la vez cuando somos misericordiosos, porque no es solamente yo recibo, o sea, recibo la misericordia de Dios para yo ser misericordioso. Cómo cuando yo soy misericordioso como el Padre, mi vida se sana, y mi vida se sana en muchos aspectos, interno, anímico, incluso hasta físico, cómo el Señor tiene gran poder la misericordia. Entonces, ella, vamos a vivir como tres momentos con ella. O sea, primero lo que dijimos de la Eucaristía, el compartir juntos el lunch, y después vamos a tener un concierto en que ella a través de la música nos va a ayudar a entrar en esa intimidad con Dios y a gozarnos en la alabanza con el Señor. Va a haber una predicación en ese tema del poder sanador de la misericordia, y después vamos a terminar un momento de intimidad con Jesús sacramentado, el mismo Jesús que hoy estamos salvando su resurrección. Él está vivo en ese pedazo de pan, es el mismo Jesús vivo, y vamos a estar adorándolo, y Marta nos va a entrar un momento de oración a cada uno de nosotros. Entonces, yo invito a los televidentes, y no solo para los que nos están escuchando, creo que es una oportunidad que inviten a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, primero para cruzar la Puerta Santa juntos y realmente poder experimentar la misericordia de Dios. Sí, inviten, inviten para el 3 de abril para que vengan a pasar un buen tiempo con nosotros, resucitando ustedes con nosotros también, y también tienen la oportunidad de escuchar a Marta Reyes. Pero, ¿entendido que el evento es gratis o hay que pagar algo? No, sí, bueno, el evento es completamente gratis, completamente gratis realmente para que no tengamos excusas, ¿cierto? No tengamos excusas de estar y podamos disfrutar juntos como familia hispan esa fiesta. O sea, que no hay pretexto, este día lo pueden arreglar para que vengan con toda la familia, pues vengan a la misa, pasan la Puerta Santa, después de la misa va a haber lunch, o sea, después de eso el concierto. O sea, que una gran tarde dominical para que ustedes celebren con Marta Reyes. Platícanos un poquito más de Marta Reyes. Tú ya la has visto contar. Yo recuerdo que la vimos hace unos años aquí. Claro, sí, sí. Ella ha estado un par de veces aquí en Nuestra Dioses, pero estuvo en un congreso aquí en Byland y también estuvo hace un par de años en Atlantic City. Es una mujer que tiene un gran conocimiento de Tierra Santa, va mucho a Tierra Santa a hacer peregrinación. Entonces, es muy bueno porque conoce muy bien la palabra de Dios y nos va a hablar mucho de eso. Y fuera de eso es una psicóloga que entonces combina toda esta parte espiritual con la parte psicológica. Entonces, ella ha escrito varios libros. Uno es, por ejemplo, Jesús, tu psicólogo personal, o Jesús y la mujer herida, o ¿por qué no soy feliz? O sea, básicamente lo que ella trata es conectar, bueno, muchos de nuestros problemas psicológicos, como Jesús también nos ayuda a sanar. Y yo la he oído, pero cantar una voz preciosa y a través de su predicación una gran unción del Espíritu Santo para llegar a nuestras vidas. Muy bien, pues gracias, Andrés. Y a ustedes, no se lo pierden, el 3 de abril con Marta Reyes en la parroquia de la Divina Misericordia en Byland. La dirección va a aparecer en pantalla. Es la 23 Chestnut Avenue, es la Chestnut y la Delcy Drive, los que conocen por acá. Pero bueno, ustedes pueden chequear la dirección, 3 de abril a partir de las 12 en 30. Correcto. Andrés, muchas gracias. Nos vemos la próxima vez y nos vemos en el concierto. Gracias, Harry. Nos vemos. Muchas bendiciones a todos los que nos escuchan. La paz de Dios, el shalom de Dios, que es lluvia de bendición sobre tu vida. Recibe, recibe el amén. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, shalom, sea la paz. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, shalom, sea la paz. A sus amigos restaurará, shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz. Pero Jerusalén, ese eres tú, ese es tu corazón, esa es tu vida, esa es tu historia, esa es tu entorno, esa es tu familia. Amén. Aleluya, amén. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, shalom, sea la paz. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor de Dios, Jerusalén, ya no se ganará más. A sus amigos, esto ganará, ya no se ganará más. El Señor de Dios, hoy ganará, el Jerusalén, ya no se ganará más. A sus amigos, esto ganará, ya no se ganará más. A sus amigos, esto ganará, ya no se ganará más. El Jerusalén, ya no se ganará, ya no se ganará más. El Jerusalén, ya no se ganará, ya no se ganará más. ¡Aplausos a Cristo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!